Hola que tal amigos de Magius Initiative sean bienvenidos a este review que tenemos para terminar el año o es el último que tenemos de 2016 o el primero de 2007 dependiendo a qué hora lo vean ustedes de una pieza que se pudo conseguir en los anexos de las jugueterías su walmart también se pudo conseguir a través de amazon a un precio bastante decente en los walmart costó 100 mil pesos 999 tuvieron un problema con su el librito de ofertas cuando salió la juguetería y lo pusieron en 500 pesos pero luego corrigieron bueno más bien no lo vendían a ese precio pero a amazon hubo un día en que agarró la locura y por media hora estuvo en ese precio justamente de 599 no 499 pesos en ese precio fue como bueno lo agarró mi esposa que me lo regaló de navidad y tenemos la oportunidad de hacer el review de esta serie que nos está gustando bastante de DC multivers vamos a ver el empaque viene el batman de la serie clásica el logo que además está pues un poco celebrándose esta serie salió una película animada de warner que donde viene bueno todas las voces originales de adam west y de los personajes todavía quedan vivos por ahí que más del empaque aquí viene igual vamos a ver ojalá que podamos hacerlo completamente si no vamos a ir moviendo la caja aquí está la descripción batimovil de la serie club en clásica incluye a batman y robin la marca multivers por acá podemos ver una foto pues recordemos ese programa que salía en el canal 5 cuando éramos chicos muchos de nosotros a principios de los 90 y obviamente por ahí hay muchos canales de esos retro donde sigue pasando esta serie y por acá atrás tenemos fotos del vehículo y además nos anuncian que se está vendiendo o que pronto se venderá la baticueva con un batman sin máscara que se parece a adam west así que vamos a comenzar por abrirlo que además bueno este batimovil ha salido en muchas versiones a esta escala digo autos de todo tipo desde hot wheel de estos que hacen de 1 a 18 y hay otro tipo de batimoviles de esta serie pero bueno ahora nos tocó que una línea así que además está creciendo como multivert se animará a hacerlo cosa que agro con marvel legends no lo ha hecho no se han animado a sacar vehículos de la escala de 6 pulgadas lo cual está muy mal que además que una línea que va a ser que lleva año y medio pues ya te haya ganado la idea ahora sí aquí está ya está fuera de la caja y vamos a mover un poquito así primero vamos a ver porque me parece que viene atornillado tiene de estos nuevos seguros que está usando matel mucho también me ha tocado darle algunos a vehículos cars que tiene mi hijo y que bueno además está mucho más sencillos que estar consiguiendo un desarmador a la hora de querer hacer el review o de simplemente abrir el juguete viene muy bien empacado bastante bien siguiendo las instrucciones y este botel seguro está bastante ligero la verdad me lo imaginaba un poquito más pesado pero eso está bien porque este pues no no es esta bronca de ay se me vaya a caer o lo vaya a romper alguien o un niño que venga a la casa y que lo quiera ver vamos a empezar por el vehículo y luego por las figuras el vehículo bueno todo está pintado no son etiquetas eso es lo que me gustó ahorita de momento de primera impresión el plástico todo es negro obviamente la pintura roja es lo que está aquí muy bien hecha no tiene ningún detalle bueno detalles menores vamos a verlos por ahí pero realmente no muchos aquí me hubiera gustado que tuviera también pintura roja como cuando arrancaba el coche Adam West los rines esto me gustó bastante esto que recuerden ustedes como en la serie que giraba y entonces salía y aparecía otra escena o un corte y lo mismo ¿no? o sea el vivo que tiene aquí del frente del coche es de plástico de plástico bastante suave pero lo demás del coche es rígido lo que está un poquito más peor es nada más las calaveras del auto aquí los focos porque es la misma pieza y solamente están pintados ahí lo pueden ver sin embargo bueno pues es un detalle menor para el precio que es esta sobre todo lo que costó que fueron los 500 pesos más o menos aún así los 900 pesos de Walmart creo que están muy bien he visto en varios grupos de Facebook que ya hay gente que lo está dando en 2500 hoy fui a un Walmart y aún hay si ustedes preguntan los tienen por ahí guardados no sé si vayan a llegar después de los anexos así que bueno son los últimos días que lo podrían conseguir o después lo surtirán durante el año las burbujas de los de aquí del frente muy bien es una sola pieza y está pegada así que no se levanta ni nada lo que sí es que las puertas vamos a quitarle esto que guardaba a las figuras las puertas no se quitan los muñecos que sí son de esta forma son figuras más delgadas que por ejemplo los otros Batman de Multiverse que hay que aquí hemos resumido bueno al menos yo he resumido el Armored y el Superman también de la película de Batman contra Superman pero está muy bien la figura se para sin problema ahí está vamos a ver la cara parecido con Adam West está muy padre el detalle de tener pintado aquí tanto las cejas como esto hubiera estado padre que tuviera un par de manos para que viniera como bailando tiene mucha articulación además la figura tiene la articulación de los hombros del codo las manos están articuladas tiene la articulación del tórax y además tiene la particularidad que es como justo como Adam West tiene un poco de panza este Batman no está flaco ni marcado está gordo que era como de esos simpáticos que tenía él aquí podemos ver el cinturón tiene un distintivo de Batman su batis cinturón como les decía está muy bien articulado así que lo podríamos poner así de que va llegando a subirse ahora vamos a ver el Robin lo dejamos a Adam West por aquí está atorado por ahí con algo el Robin del coche qué raro ahí está ahorita vamos a ver el interior del coche para que vean ustedes también lo detallado bueno las capas son de tela vienen pegadas aquí muy padre el traje igual es el traje que todos recordamos de Robin de esta serie esta figura se tiene un poquito más de detalle en el antifaz aquí pueden ver de la pintura pero no es mayor tampoco tiene la misma articulación que el Batman más delgado tiene la del torso y tiene sus botas como el estilo Peter Pan o sea está totalmente tomado como el de la serie no perdió ningún detalle para este set de lujo del batimóvil vamos a poner las dos aquí por un momento para no conseguir la línea del auto aquí bueno pues tiene el distintivo de emergencia del bat de la vuelta del Batman vamos a verlo por dentro el volante es igualito al de la serie aquí podemos ver que también tiene unos botones de colores perdón porque se ha volteado pero bueno ahí están los botones de colores tiene igual el panel todo lo que es el frente y además se pueden poner a los muñecos a Batman y a Robin los podemos poner con su cinturón aquí tienen la garra de su cinturón la palanca aquí está es un plástico muy suave hay que tener cuidado con la palanca eso si está muy muy delgado y no perdieron ningún detalle la verdad el extintor tiene el símbolo de Batman no sé si ahí se alcanza a ver ahí está tiene el símbolo de Batman del otro lado lo mismo igual el cinturón para el Robin y esto es un poquito lo que son los asientos es un poquito más plástico como cualquier coche que hacen de repente de Max Steel un plástico mucho más rígido también por acá pues tiene lo que podría ser lo que es la parte de atrás de la cajuela pues y está esculpido la parte de acá tiene esto es de plástico delgado bueno no delgado sino más bien un poco más flexible como pueden ver y los demás todos los vivos desde el coche la palanca estos tres tubos bueno tres escapes estas cosas de acá estos alerones este todos son del mismo tipo de plástico ajá eso es plástico suave hay que tener cuidado nada más de no arrancarlo no no es frágil tampoco pero esto es más suave este y no sé si justamente esto esté intencionado para que una de las figuras pueda ir parada pero me parece que no no ahí está como para ponerlos así entrando cuando se subieron vamos a ver de frente la imagen ahora está muy muy padre ahorita vamos a pasar al detalle de las llantas cuando lo cuando lo este lo estaba abriendo y lo tenía en el empaque creía que las llantas tendrían el problema de ser de ese tipo de coches que de repente hacen las empresas de juguetes que no se mueven las o sea que está firme esto pues que no que no está que no se mueven las llantas sin embargo vean no tienen ningún problema es un auto que puede servir para juguetes sin embargo no se que hay algún que valore la cuestión sentimental de Adam West y su Batman este pero para uno yo siempre quise tener un Batimóvil de estos también mi papá quiso siempre tener uno sin embargo siempre cuando salían se acababan muy rápido y los subían de precios muy caros andaban los 4 mil pesos de repente de repente había coleccionistas que te decían no es muy caro entonces uno siempre anda buscando como lo mejor en los precios este porque pues colecciona uno varias líneas o porque de repente también a lo mejor hay gente que quiere un Batimóvil de estos pero no es coleccionista sin embargo creo que el éxito que ha tenido este auto es justamente eso que está en las jugueterías que no es una mala pieza que está muy bien hecho o sea es un buen juguete a final de cuentas las figuras están muy padres y además siempre vendían el automóvil sin las figuras realmente está muy padre vean las figuras van muy bien con el juguete puede uno ver como pueden quedarse aquí puestas como si estuvieran subiendo las puede uno poner sentados bien creo que yo las dejaría así como en acción y es sin duda alguna creo que si hubiéramos hecho el top 10 de Magius Initiative hubiera entrado en los primeros lugares este vamos a ver tal vez para el siguiente año logre entrar que tiene bastante competencia por ahí con el Spider-Man de Yamaguchi con el saga de los Caballeros del Zodíaco que saldrá en mayo en fin todas las figuras que vienen para el siguiente año pero esta figura bueno este set de deluxe de ese multiverse le da a la línea un paso adelante de lo que está haciendo Marvel Legends que no se ha animado a sacar un vehículo por ahí podrían no sé quién de los personajes pero por ejemplo un Capitán América con moto un Ghost Rider con moto y aquí hicieron un Ghost Rider tan padre este quién más un Deadpool con alguna moto este en fin o sea hay como muchas posibilidades y Marvel no sé bueno Hasbro no se ha animado Mattel una juguetera que a lo mejor creíamos que no le daba tanta importancia a esta línea parece ser que le va a entrar con todo a darle la competencia a Marvel Legends y lo está haciendo para mí es un acierto total es excelente el set el precio aquí en México estuvo muy bien no sé en cuánto esté en otros países pero hagan de cuenta que a nosotros nos salió en Amazon ese día que hubo ofertas en 500 pesos son ya 25 dólares es bastante bastante aceptable por dos figuras de 6 pulgadas y un auto creo que si lo pueden conseguir igual son 50 dólares o sea son los mil pesos que está pidiendo Walmart eso sí hoy fui al Walmart 1 al sur de la Ciudad de México ya no había ninguno no sé si los hayan guardado en este particularmente pero en otros probablemente sí haya también en Juguet y Bici había en Walmart en línea también lo llegan a tener de repente así que creo yo que si son fans de Batman si son fans de Batimóvil si la línea no los ha convencido del todo creo que este es el momento de que revaloren la línea que sí hay otras figuras hay otras marcas está Mafex está SH que sí son figuras más caras pero imagínense lo que vale la Harley Quinn o por ejemplo el Batman Armour es del 1200 de Mafex no estamos llevando el vehículo y las dos figuras ¿no? al final de cuentas cada quien sabe los presupuestos que maneja en sus colecciones y las versiones de las figuras pero definitivamente estas dos figuras de Adam West y de Robin pues son increíbles y el Batimóvil pues más definitivamente gran pieza que se adiciona a la colección muy muy padre y ojalá que algún día cuando mi hijo crezca pues agarre y que él tome el valor que tiene esta pieza para su papá y que juegue con ella y que no la malbarate por ahí pero bueno pues ahí estuvo la revisión de DC Multiverse el Batimóvil de Adam West de la serie de los 60's denle like a nuestra página comenten vean si lo pueden conseguir cuéntenos ahí su experiencia con este set y definitivamente de lo mejor que salió en 2016 gracias a Mattel nos vemos en la siguiente revisión en el siguiente video de Magios Initiative Hail Magios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!